A veces creemos que cuando los hoteles quedan abandonados, nada ni nadie habita en sus pasillos, en sus habitaciones vacías. Sin embargo, muchas personas afirman que cuando los hoteles quedan vacíos, otros seres, otras energías, pasan a habitarlo, y muchas veces pueden ser vistos o incluso escuchados. Y es ahí cuando nosotros disfrutamos del hospedaje. El lugar tiene mucha energía de violencia. ¡Gracias!